Siente la gravedad, nada de falsedad 100% real, lo que no puede estar Tú lejos de mi ciudad, mi blanca Merida Pa' todo el salto pa' la voz de la ciudad Siente la gravedad, nada de falsedad Lejos de casa me encuentro Buscándole el provecho y la cosecha al talento Unos dicen que por fama y otros dicen que dinero Si no es así, mañana de qué comemos Ya tengo controlada toda la jugada Ya le quedé en mi vida a los que no aportaban en nada Y a todos aquellos que siempre me ponían trabas No jodeo con la envidia a mi perro Por si dudaba, fuck the shit Muchos se fueron alejando Por siempre andar fumado, varios me hicieron un lado Esto solito se fue dando Y hoy gracias a JP loco es que la estoy armando Esa clavo sacó otro clavo Por eso ahora solo la clavo Vale, por mi madre y por mi legado Son los motivos que me hacen Siente la gravedad, nada de falsedad 100% real, lo que no puede estar Tú lejos de mi ciudad, mi blanca Merida Pa' todo el salto, pa' la voz de la ciudad Siente la gravedad, nada de falsedad Voy en busca de billetes, música pa' mi gente Voy por lo mío y lo mío frecuentemente Nada es para siempre, la muerte es evidente Hoy huele el peligro, en el barrio también se siente Negar, noches constantes peleando con mi locura Dolor y enfermedades que tal vez no tienen cura Falsos amores en busca de una aventura Falsas personas que en la realidad no duran No ha sido en vano mi hermano, solo algo explícito Hoy voy por el oro en mi combo, no es algo típico Sigo chambeando, sudando pa' hacerme rico Las mismas ganas que tenías desde el inicio, bro Voy por el oro negro, no tengo más que decir Siempre en mi barco sin envidia, aquí no hay frenesí No me interesa qué pueda pasar Quiero morirme en mi yo y salir de esta oscuridad ¡Gracias! 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 Gracias.